Saludamos Para todos los compas Que se encuentran en Huatsubic, California Especialmente Para la marca de Oaxaca Y para Sammy Villegas Eso Y no hay agua aquí Y no hay agua ya Para cuando yo soy Santo yo ya Cubibí a lo Tanto soy yo ya Cubibí a lo San Manisao No soy yo ya Cerveza yo Cubibí a lo Tanto soy yo Cubibí a lo 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 A sabiñalo, a sabiñalo si, a sabiñalo, también nos hayo Oaxaca Tukuñalo, a sabiñalo si, a sabiñalo si, a sabiñalo si, a sabiñalo, si, a sabiñalo Ni que saíñalo, na sana y ni chao, animalo y niñó y ni chao Da cuando yo sí, a sabiñalo, niñalo si, a sabiñalo si, a sabiñalo Da cuando yo sí, a sabiñalo si, 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 a ¡Suscríbete al canal! 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 Indaiyalo, Misubabayo, Shaijami, Oloi, Shakunihimara Shaijami, Oloi, Kibi, Duki, Dibara, Sinira, Shikara, Kubizana, Nira, Shaijami Guabi, Tempura, Nisa, Sikira, Shaijami, Oloi, Shakunihimara Guabi, Tempura, Nisa, Sikira, Shaijami, Oloi, Shakunihimara Guabi, Tempura, Nisa, 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 Nisa Guabi, Tempura, Nisa, 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 esta california garral dana vera ¡Suscríbete al canal! 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 Y este tema es Para Arezali Alejandro Hasta Acametla De Bravo De parte de Vito Marcelino Que se encuentran En Kansas City En los Estados Unidos Música In Da Yalo Yo Kono Yalo Si Kachira Kachibimi Goi Música Kachimunirashae Sachi Shakura Sakunirami Goi Tabini nirasha Saludamos Para Juan González Y para Macario González Y por supuesto Para el amigo Ricardo Macerrino Arriba cruz de tango Compa Eso Música Sakunirashae Sikara Yo Sachi Kunira Viña Viña Lo Ika Música 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 In Da Yalo Yo Que Kunira Mi Goi Na Kunyuñalo Si Kachira Música Música In Di Sa Kunye Kuniriñalo Sa Kunire Se Si Kavara Saludamos Para todos los compas Que se entran en California Saludamos Para el primo Jaime Pérez Vázquez Eso Música Música Felicinio Nyalón Minda que yo Animae Kuañe Si Nyalón Dubi Dubi Kakun Música 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 Saludamos Música 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 Para toda mi raza, de Río Frijol, Oaxaca ¡Eso! 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 Ako kéun cuantá, ña saguisao Ako kéun cuantá, ña tabi ni sao Ña long tibi Sámyo ké, si yo si caí ¡Y saludos! Para la raza de Oxfam, California Allá para el Compa, Samuel ¡Eso! Para la raza de Oxfam, California Ya longe vi, ya no río Ya longe vi, ya no chicao Y saludamos para el amigo Mateo Sánchez y Salomón Manzano ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!